5, 4, 3, 2, 1 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 10 Y ya llegamos ¡Argumbre Coca! Por esto nos vamos Para todos los paisanos de Guanajuato ¡Que bárbaros! ¡Argumbre! 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 Casi rola con ti mami Nte rellas con ti Que teogui bailá Tengo patalo blanco mami C porque me yo branco C, ni g, ni g, ni g,ường Junjame tendon 17 experte Junjame